Realmente estamos viviendo un clima de inseguridad muy fuerte y fíjense, la verdad que esta chica Melisa hablaba de Nueva York. Talía, quien vive en Nueva York, pero es orgullosamente mexicana, expresa su indignación por el caso de Fátima, escribiendo lo siguiente. No puedo dejar de pensar en este angelito de siete años. Esto no puede continuar. Hay que pararlo de inmediato. El caso de Fátima no es un caso de violencia más, sino una muestra de los miles de feminicidios que siguen acabando con víctimas inocentes como mujer. Y madre que ama profundamente a su país, pido que se actúe ya mismo contra la impunidad, indiferencia y desidia. Necesitamos urgentemente acción, leyes preventivas y más apoyo a la mujer y a las niñas. Los mexicanos estamos indignados y el mundo entero igual. Exigimos leyes que protejan a la niñez y a las mujeres de inmediato. Totalmente aplaudible para Talía esa situación que no se queda con los brazos. Las leyes existen, hay que aplicarlas. Fíjate, se actualizó la aplicación, esto en Sonora, de mujeres seguras. La puedes tener en tu celular. No sé si ya está bien en el resto del país, ahorita les confirmo. Pero es importante porque te pueden checar exactamente la localización cuando activas la alerta y se envía tu ubicación a la red. Incluso si no tienes datos, también esas herramientas son bien, bien importantes que se pongan en marcha para las mujeres. Necesitamos todo en este momento. Todo, absolutamente todo. ¿Y hasta dónde hemos llegado? Exactamente. ¿Cómo fue haber visitado a la pequeña ya chiquita, una nena que tiene cáncer y que su sueño más grande era conocerla? Tu experiencia de haber estado con esta nena con cáncer, una experiencia que creo que nos sensibilizó a todos. Pues muy fuerte, pero paradójicamente a lo que llega a parecer de impactante y de doloroso, también tiene un mensaje positivo. Porque la fuerza de esa niña me inyectó una adrenalina y un poder de superación y de querer y de ver la vida de una perspectiva muy positiva. Fue hermosa. Fátima. Sí, pues muy dolorosa. ¿Qué opinión te merece todo esto que está sucediendo? Hace cinco días voy a ver a Jazz y luego pasa lo de Fátima justo de la misma edad. Es un equipo muy triste. ¿Qué rápidamente de tu nueva producción? ¿Cómo te sientes? Estoy muy emocionada con mi corazón, está funcionando increíble. De la mano de Bronco fue algo bellísimo y un sueño hecho realidad con una leyenda de todos los tiempos. Gracias, amor. Gracias. Oye, ¿tu papi cómo sigue? Bien, bien, recuperándose y echándole ganas. Tan bella. Me alegro que Ani haga este tipo de cosas. Fíjense que aprovechando, quiero mencionarles, yo trabajo también para una fundación, AMANC, Asociación Mexicana de Ayuda para Niños con Cáncer. Qué maravilla. Y cada vez que se visita son ángeles, en verdad, todas estas personas que ayudan. Y el 25 de febrero se va a llevar un evento, ustedes pueden checar en mis redes sociales, por ahí Mónica Noguera, en Twitter, para que sepan cómo se puede. En un restaurante, todo lo que se vende ese día, se va a donar en toda la República Mexicana, porque es una cadena de restaurantes. El iHop, ¿no? Exactamente. Yo, porque leí tus redes sociales. Se va a donar todo, todo lo que se recaude el 25 de febrero para la causa de estos niños. Se mantuvieron los hot cakes. Vamos, te iba a decir, aparte ayudamos, y aparte ayudamos, entonces está maravilloso. A estos niños maravillosos. Exacto. Oye, y a ver, yo desde aquí otra vez le mando un abrazo de agradecimiento a Saúl El Canelo Álvarez. Por su grandeza, por lo chipocludo que eres, lo gran deportista, lo disciplinado, el ejemplo a seguir que tienes, la carrera impecable que llevas, que nunca te han derribado. Pero además, cómo reaccionaste con los niños con cáncer, que sacaste lana de tu bolsa para los tratamientos de ellos. O sea, soy el presidente mundial de tu club de fans, querido Canelo. Exactamente.